Esto no le funcionó, esto no le funcionó, con lo cual van hacia una estrategia que yo creo que es dudosa, que es, bueno, van a polarizar contra Milley, a decir, nosotros somos los únicos que podemos frenar la locura de Javier Milley, lo dicen así en esos términos, por eso hablan del apocalipsis, por eso hablan del infierno, ayer Massa dijo, si asume Javier Milley se viene un plan Bónex, con lo que eso significa, te van a quedar con tus ahorros, es decir, van en contra de Milley. Una aclaración para la gente que no sabe qué carajo es un plan Bónex, what the fuck un plan Bónex. Sí, bueno, y un plan Bónex básicamente es cambiarte los depósitos por un bono, para decirlo brutal y sencillamente. La guita que tenés en el banco te dan un papelito. En vez de la plata que tenés, cuando vas a retirar tu plazo fijo te dan... Un papelito que dice Massa o Muerte. Sí, Muerte dicen. Pero, claro, pero un punto sobre ese, que lo hablábamos fuera del aire con Jessica antes, sobre el discurso que tiene que tomar Massa ahora. Tiene que polarizar con Milley, tiene que decir, Milley es el horror. Y cuando dice Milley es el horror, le dice a la sociedad, ojo que puede haber un plan Bónex. ¿Qué haces vos si escuchás que te dicen que puede hacer un plan Bónex? Sacás la guita del banco. Es un delirio eso que hizo ayer. Digamos, no esperás que gane o pierda, la sacás ahora. Entonces, la verdad es que ayer hubo mucho revuelo en el mundo de la gente que labura en los bancos y en los directivos de ese mundo diciendo, ojo con qué decimos en la campaña, ¿no? Porque para intentar polarizar con Milley en octubre es capaz que nos ponemos una piña todos antes, ¿no? Sí, y además el riesgo de polarizar con Milley, que fue el ganador individual, digamos, candidato individual y fuerza más votada, es hacerlo crecer también. Claro. Perdón, yo insisto, el domingo Milley tenía 30, hoy tiene 40 o más. Sí, 30 es el piso, ¿no? Estoy pero seguro de lo que digo, ¿eh? Sí, falta un montón. Falta un montón y además hay varias cuestiones también a tener en cuenta, que es, y que a mí sigue sorprendiéndome, que es cómo fue la fiscalización que le cuidaron, el peronismo le cuidó el voto a Milley, también juntos por el cambio. Pero por otro lado, por ejemplo, cómo el peronismo perdió un millón y medio de votos desde, o sea, este domingo en comparación con las elecciones provinciales durante todo este año. La verdad es que en Tucumán no jugaron a favor de Sergio Massa, eso está claro. Están ajustando ahora qué pasó, por qué no se pusieron recursos y demás, con lo cual va a tener que superar eso también Javier Milley, que quizás sean 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, nadie sabe, es muy difícil hacer pronósticos ahora, pero sí está claro que hay una estrategia de decir, cuando yo digo Massa o muerte, porque además me lo dijeron, ellos no van a decir Massa o muerte, pero van a decir es lo que fue la pelea Macron-Le Pen, es lo que fue la pelea de Vox con Pedro Sánchez. Y la verdad es que esa discusión más ideológica en un punto, o decir es el loco o yo, quizás no sea la mejor estrategia. Esto es lo que está planteando hacer el kirchnerismo, no van a apelar ni al discurso de la década ganada como hacían antes, porque queda lejísimos y porque además ya perdió ese argumento, no van a apelar al peronismo tampoco, están jugando una categoría que la verdad es difícil, y además de plantear algo así como, esto es un desastre, pero el desastre puede ser peor. Y es muy poco tentador como discurso de campaña eso.